Mano el Pial Uca y Angostura El sol de San Feli Brilló en su peor Yechirica, yechirica Se luchó Yechirica, yechirica Se venció Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Enrique de Guayana Misiones del Caroní Paracayos, Caribe Guaraúdos y Guaita Salivas, Arauca Arenagotos, Guayano Mariagotos lucharon Por la libertad Yechirica, yechirica Se luchó Yechirica, yechirica Se venció Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Dar a su muerte dolor Para nosotros no ha muerto Cábanca el aluminio Oro, hierro y diamante Curitulia en su sangre Que intriga Venezuela Guayana y sus obreros Son el celo del sol Yechirica, yechirica Se luchó Yechirica, yechirica Se venció Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Hay que curazao La vela de coro Más un increíble Valle de la Pascua Es su calmarija Uga y Ango oscura Eso de San Feli Brillo en su pelón Yechirica, yechirica Se luchó Yechirica, yechirica Se venció Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Sin que era Guayana Misiones del Caroni Paracayo Caribe Guaraúdo, Siguaita Salvat, Araúdo Aria nuevo con Guayana Variabundo lucharon Por la libertad Yechirica, yechirica Se luchó Yechirica, yechirica Se venció Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Nadie a suerte y dolor Para nosotros no ha muerto Abarca el alineo Oro, hierro y diamante Curio, fluye su sangre Que implica Venezuela Guayana es un obrero Son la cero del sol Yechirica, yechirica Se luchó Yechirica, yechirica Se venció Mano el Pial Mano el Pial Mano el Pial No había Guayana Sin que era el Pial Mano el Pial Mano el Pial No había Guayanas Sin que era el Pial Artes y matografía Mar areas Carisma Here Notary sole Ann ո k Gracias.